Bien, vamos a comenzar. Feliz provecho si desayuna, si es de los que se levanta tempranito a echarse el cafecito y el desayuno para que no le agarre la tarde y se acompaña de Noticiero Hechos. Moisés, a ver, ¿cuál es el panorama donde te encontrás? Vemos ya ahí una... ¿qué es? ¿Es una grúa? ¿Es un camión de carga que tuvo desperfectos mecánicos? Accidente, parece, ¿no? Adelante. ¿Cuál es el informe, Moisés? Buenos días, Carlos. Así es. Déjame decirte que me encuentro aquí en la carretera Panamericana, en la subida del Congo, con sentido al occidente, donde un accidente de tránsito ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Es que a eso de la medianoche, él se conducía por este punto, cuando repentinamente colisionó con un camión arenero, provocando gran daño, principalmente a este furgón y al producto que llevaba. Él se conducía desde San Miguel y iba con sentido hacia Santa Ana. Lo que se vio afectado fue cervezas y se encuentran tiradas en la arteria en este punto. Esto va a tardar bastante para que la calle esté libre, porque hay mucho vidrio, mucho escombro. Así que si usted va a transitar por este punto en los próximos minutos, téngalo en cuenta, porque un carril completo está obstruido. Ahí podemos ver cómo se encuentra todo, regado por todos lados. Son decenas de cajas de bebidas que se encuentran en este punto, en el carril, con sentido hacia el occidente. Ya ahorita están tratando de retirarlo de este punto. Ahí podemos ver que está la grúa ya a punto de llevárselo, ya que esto ya han pasado varias horas desde que ocurrió. Así que tenga mucha precaución si usted va a transitar hacia el occidente del país, porque la arteria tiene mucho vidrio. Así que despacio, si usted ve que hay conos en esta arteria y está aún este camión, este furgón, en este punto, en el carril derecho, reduzca la velocidad y transite despacio, porque también la arteria está bastante mojada, tiene restos de vidrio y eso podría provocarle un accidente. Así la información desde la carretera Panamericana, con sentido al occidente, exactamente en la subida del Congo. Ahí podemos ver imágenes de lo que ocurrió en horas de la medianoche, a eso de las doce y media, según manifestó el conductor. Moisés, además imagino que los envases iban llenos, ¿verdad? Porque veo líquido derramado en la arteria y supongo que es el contenido que llevaban estos envases que ha quedado desperdiciado ahí en el asfalto, en la calle. Imagínese usted, mire, Moisés. Así es, Carlos, es bastante el desperdicio que podemos ver en la calle. Sí, efectivamente, lo mojado que vemos es de los envases, el líquido que tenían los envases y que se ha esparcido por toda la arteria. Así como también es mucho, mucho resto de vidrio que hay en este punto que tendrá que pasar bastante tiempo para que lo limpien completamente. Reiterar entonces el sentido, esto es hacia Santa Ana, ¿verdad? A la altura del Congo, para quienes van a transitar al occidente. Realmente, el accidente fue fuerte, como alcanzamos a ver a medianoche, este camión remolque que trasladaba en su contenedor envases de cerveza y que, pues, ha quedado así, como usted mire, esparcido en el asfalto de la calle. Tanto el vidrio como el contenido, que no tardará en evaporarse, pero dejar ahí el rastro de lo sucedido. Mucho cuidado a los amigos televidentes si van a circular hacia Santa Ana, Rocío Cruz, porque se van a encontrar, pues, con esa escena donde ha acaecido esto que usted está viendo. Así es, a tener en consideración esta información que nos mostraba nuestro compañero Moisés Bonilla desde el Congo, Santa Ana. Moisés, te invitamos a que mantengas tu señal y nos vamos.